Hace mucho tiempo que Santa Cruz de la Sierra necesitaba y pedía una fiesta de fin de año como se debe. En esta oportunidad ustedes las van a tener. Quiero presentaros en esta oportunidad, quiero saludar en este momento a mi querida colega también de televisión, mi querida que es el punto musculito, que son los voceros oficiales, en esta oportunidad se van a encargar de darles a detalle todo lo que vamos a presenciar en esta fiesta de fin de año, en esta fiesta de año nuevo. Queridos amigos de Flow, los tenemos en esta oportunidad, que también serán los encargados de la buena música y a nuestros amigos de Bahía Show también que están por ese lado y por supuesto al gerente general de Terranvía que nos acompaña y que también nos va a dar detalles de todo lo que vamos a tener a continuación. Quiero cederle la palabra a Claudia Velasco. Guardita, coméntanos un poquito y coméntale a toda la gente qué se viene, qué grandes sorpresas para vivir una fiesta de año nuevo al nivel más alto de Santa Cruz de la Sierra. Así es como están, buenas noches. La verdad que como dijo Alvarito, se esperaba, Santa Cruz la necesitaba esta fiesta y no hay mejor fiesta que la que va a recibir el mejor año 2024 junto a Terranvía que va a ser la Golden Night Party, que vamos a tener lujo, glamour, aparte de todo el cotillón, el show, el mejor show y obviamente todas las atracciones que tiene Terranvía, la piscina más grande de Bolivia la tiene Terranvía, así que todo eso vamos a tener en el show de la fiesta de fin de año. Qué mejor que despedir el año viejo con una gran fiesta que vamos a tener cotillón, barra libre, vamos a tener también lo que es el show de nuestros amigos de Grupo Flow y los de Bahía Show que la verdad que van a estar bailando. Vamos a bailar desde las 8 de la noche hasta que amanezca como vamos a recibir el año 2024. Así que nosotros felices de que estén aquí con nosotros y de poder recibir esta gran noticia y tener todos los detalles. Muchísimas gracias Claudia y también uno de nuestros voceros oficiales de esta gran fiesta que va a estar bailando, animando, festejando, por supuesto también en su programa de radio, en su programa de televisión y en sus redes sociales promocionando toda esta gran celebración en 2023 para el 2024 en esta Golden Night Party. Julito, bienvenido. ¿Qué tal Alavadito? Buenas noches. Ya me dicen la fiesta. Buenas noches, ¿cómo están? Colegas, gracias por asistir. La Golden Night Party sin duda que promete lo mejor con dos grupazos invitados, con DJ que van a tocar desde las 8 de la noche. 35 minutos desde la capital cruceña hasta llegar a Terra Mía Eco Resort. Una fiesta ideal para toda la gente tanto de la ciudad, para la gente del Norte Integrado, Montero, Guarnes, que están cordialmente invitados. Tres sectores totalmente accesibles, se puede decir, para todo lo que va a ofrecer Terra Mía Eco Resort en esta gran Golden Night Party. Entonces, todos ya cordialmente invitados y desde acá van a escuchar, van a ver por todos lados, redes sociales, radio, televisión, la que va a ser la mejor fiesta de Año Nuevo para recibir como se debe el 2024, sin duda alguna que es la Golden Night Party. Perfecto, entonces, prestené el micrófono porque vamos a tener las palabras también. del grupo Flow, Rodrigo, Lido y Juan Miguel, que nos van a poner el toque musical moderno y como ellos saben, hacer divertir a todo el público que va a estar presente en esta Golden Night Party. Bienvenidos chicos. Muy buenas noches a todos. La verdad que contentísimos nosotros de formar parte de esta fiesta que a nosotros nos ha golpeado. Son dos, tres años, creo que no hemos podido trabajar. Y bueno, esperando que este año, sí, sí, por favor, no se puesten a nadie, no se puesten a nadie. No busquen pelea. Y bueno, vamos a este lugar hermoso que yo tengo muy buenos recuerdos de Terramía. Es un lugar muy bonito para la gente que también quiere armar un plan de irse con la familia o irse en pareja con sus amigos para quedarte ahí. Y encontrarme con este lugar me parece espectacular. Nosotros, gracias a Dios, ya van a ser diez años que estamos siempre vigentes con la movida cruceña. Y bueno, nos da mucho orgullo poder estar en esta fiesta, así que no la piensen mucho porque vamos a dar un buen show. Juan Miguel, ¿les tiene una sorpresa? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ante que nada, contentísimo, feliz porque, como dijo aquí Diego, hace dos años que ya nos bendecábamos una fiesta de año nuevo, así que gracias a Dios estamos participando en la mejor fiesta de Terramía, así que no se lo pierdan. Hay un show bonito, hay nuevas naciones y sorpresas para ese día, así que por el mismo invitado a todos. Gracias, chicos. Y la música de orquesta no puede faltar en una fiesta de año nuevo y es por eso que la mejor la tenemos en la Gold Night Party de Terramía. Es por eso que Bahía Show, Raulito y Dennis nos comentan el repertorio que nos van a brindar y cómo vamos a bailar toda la noche con Bahía Show. Bueno, buenas noches a todos, medio muy contentos nosotros por estar en la mejor fiesta. De nuevo, mi mejor rezo al comercio es la mía. Bahía Show, bueno, una orquesta de mucha trayectoria que yo sé que muchos ya conocen, de un repertorio variado, esperándolos a todos ustedes, siéndole la invitación cordial estaremos con el grupo de blog, los colegas toda la noche, pisándolos para que puedan pasar una noche bonita, junto a Andilla y habrán sorpresas. Y bueno, repertorio, ¿no? Todos los que están de moda, la música actual, los diferentes ritmos, todo lo que la gente quiere escuchar y bailar, más que todo, para divertirse, ¿no? Porque a eso será una fiesta de año nuevo, a divertirse, a desestresarse, a pasarla bonito, con familia, con los amigos. Entonces los esperamos a todos ustedes en esta gran fiesta de año nuevo Bahía Show, junto al grupo Flow y muchas sorpresas. Los esperamos para que pasen una noche fenomenal, hasta el amanecer, en la mejor fiesta de año nuevo, en Tierra Mía, Rezo, con Bahía Show y Grupo Flow. Porque con Bahía no hay tutía, como decimos nosotros siempre. Así que los esperamos y que este linda, la iniciativa cordial está hecha. Bien, buenas noches primeramente a todos los presentes. Bueno, ya lo dijo todo Raúl, ¿no? Hacer la invitación a toda la gente linda de Santa Cruz, a esta hermosa fiesta, vamos a tener una cartelera de lujo para despedir el año viejo y recibir el año nuevo con la mejor música. Ese es nuestro trabajo de nosotros, de hacernos bailar, junto al grupo Flow, Bahía Show. Vamos a hacer lo que baile toda la noche hasta amanecer. Muchas gracias, Bahía Show. Pero sin duda alguna, esta fiesta no podía ser posible. Esta fiesta tan esperada sigue la visión y el apoyo total del expediente general de Tierra Mía Hotel Rezo. Miguel Paz, buenas noches. Muchas gracias por hacer posible esta gran fiesta y que nosotros tengamos la oportunidad de disfrutar y recibir el 2024 como se debe. Muchas gracias, gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos mucha expectativa para esta fiesta. Como dicen, hemos tenido muchos años que hemos tenido problemas y este año nos las desquitamos todas. Este año también tenemos acompañando a la fiesta, tenemos a Ría Show, a Flow, que son de alguna manera grupos que han estado con nosotros en Tierra Mía por muchos años. Quisimos hacer algo que sea en familia, que sea con amigos y que realmente transmitamos eso hacia el público y pasemos un momento único en familia con los amigos nuevamente y podamos hacer algo memorable para todos nosotros. En este caso tenemos también en la fiesta, vamos a tener un lugar de desentendimiento donde podamos tomarnos fotografías, podamos hacer algún tipo de actividad diferente que anteriormente no se ha visto en otras fiestas y creo que ninguna fiesta anteriormente tampoco. Entonces tenemos mucho que ofrecer a nuestros clientes. Perfecto, entonces. Tenemos los precios, Miguel, por favor, o Pulito o Claudia, para poder ya informar qué sectores habrá y qué beneficios también. Bueno, tenemos tres sectores como les mencionaba al inicio. Tenemos el sector Diamante, que tiene un costo de 1.260 bolivianos la pareja, 700 bolivianos los sin amigas, o sea, por persona. Tenemos también el sector Oro, 880 bolivianos la pareja y 500 bolivianos por persona. Además del sector Plata, 500 bolivianos la pareja y 300 bolivianos por persona. Cotillón, cena, fricassee al amanecer, barra libre, los grupos a su disposición, DJ y toda la diversión que le da la Golden Night Park. Muy bien, alguna pregunta de los colegas antes ya de finalizar esta conferencia de prensa oficial de la Golden Night Park. Golden Night Park. Puntos de venta de entrada jóvenes. ¿Tenemos la información? Se va a comunicar este tema de los puntos de venta a través de redes sociales. Queremos que sean lugares accesibles para nuestro público. Vamos a tener puntos de venta en Montero, en Serra Mía, también aquí en la ciudad para que sea cómodo para los públicos. Las direcciones y todos estos puntos van a estar en nuestras redes sociales. Perfecto, atentos a las redes sociales. ¿Alguien más? ¿Qué incluye las entradas? El precio de las entradas incluye la cena deliciosa que va a ofrecer esta noche, el cotillón, baja libre. Depende de la categoría de diamantes tienen whisky, barra libre toda la noche. Y obviamente el delicioso fricacé al amanecer. ¿Y qué más? Que ofrecer que el tremendo show que van a brindar nuestros amigos de Grupo Flow y de Bahía Show y obviamente toda la noche los DJs. Preventas. Tenemos preventas. Precio único. Precio único. ¡Ah, perfecto! ¿Alguien más?